CEMENTOS PROGRESO Thomas Dougherty, presidente de Cementos Progreso, empresa que por cinco años se ha posicionado entre las mejores para trabajar en la región, conversó con Publinio sobre cómo obtuvieron ese liderazgo. Además, el Etisphere Institute de Nueva York certificó a Cementos Progreso por segunda ocasión como uno de los lugares más éticos dentro de un listado de 132 compañías. Dougherty explicó que como empresa se sienten muy felices y orgullosos de los logros que se han obtenido, no por ganar los premios, sino por tan destacables reconocimientos producto del esfuerzo de muchos años. El empresario dijo que el propósito de inscribirse es para que un ente internacional los evalúe y detecten los puntos débiles y las fortalezas. Los datos para la evaluación fueron obtenidos de las calificaciones otorgadas por los empleados que deriva de la satisfacción que obtienen al trabajar para la empresa. Al final, nuestro mejor vendedor no es Great Place to Work. Ese es un muy buen vendedor, pero es nuestra misma gente que trabaja, que está contenta y que en cualquier ámbito que se mueve repite unos mensajes sin estar adentro de la empresa. Y nosotros lo vemos por la cantidad, por ejemplo, de aplicaciones, por otras mediciones de reputación. De acuerdo con Thomas, que sean considerados como una empresa donde muchos quieren laborar, se debe a la esencia que proviene de su compromiso de operar y vivir bajo el modelo de la agenda de liderazgo y de su código de valores, ética y conducta. De una manera formal. PubliNews, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.